en la continuidad informativa del punto de noticias quería comentarles sobre quijote una obra de teatro que se estrenó hace poco acá en la ciudad escrita y dirigida por marcelo de la fuente con la actuación de ariel romagnoli porque estamos hablando de un unipersonal bueno quijote tiene como subtítulo si ustedes miran el flyer o el afiche si lo hubiera tribulaciones de un cincuento que ya nos va orientando de qué se trata este unipersonal bueno va a presentarse nuevamente luego del estreno en el día de mañana esto es a las 21 30 horas en teatro verde y de nuestra ciudad bueno como ya les dije se trata de un unipersonal que trata sobre la historia es la historia de claudio sus problemas derivados de la relación que tiene con sus seres queridos y también según cuenta la sinopsis aborda la problemática de las diferencias generacionales la religión los nuevos paradigmas sociales bueno un cóctel interesante desde lo sociológico no una misteriosa llamada esto te lo dejo como incógnita una misteriosa llamada va a generar situaciones inesperadas y ahí seguramente según nos prometen los hacedores de esta obra bueno esta llamada nos va a invitar a la reflexión a la emoción y también a la diversión esta es la promesa bueno de mi parte voy a verla el sábado y después les cuento más